El 2023 está marcado por eventos de trascendencia mundial, desde la geopolítica hasta la crisis climática. Este año ha dejado avances importantes para la humanidad, pero también grandes conflictos que parecen no tener fin. Este es el recuento de los acontecimientos más importantes del año 2023. El fracaso de la contraofensiva ucraniana. La denominada contraofensiva ucraniana, lanzada con entusiasmo por el presidente Zelensky en junio y diseñada para ocupar los territorios rusos de Donetsk y Crimea, entre otros, finalizó cuatro meses después sin ningún progreso y a un alto costo material y humano. Los contratiempos militares de Ucrania se alinearon con la creciente oposición de los republicanos en Estados Unidos, a continuar proporcionando apoyo financiero a Kiev. Si quieren la ayuda para Ucrania, claramente estará atada a que disminuya el número de personas cruzando la frontera, a los niveles que se mantuvieron en la administración de Trump. Si no es así, no habrá acuerdo. Este 2024 augura un futuro nada alentador para Zelensky y su ejército. Genocidio israelí en Palestina. Este 2023 será recordado por la brutalidad bélica del Estado de Israel. El 7 de octubre, una invasión militar a territorio palestino por parte del ejército israelí ha alcanzado ya niveles de genocidio según organismos internacionales. Los objetivos israelíes desde el inicio del conflicto se han centrado en hospitales, escuelas y refugios, provocando miles de civiles muertos y heridos, en su mayoría niños. Estados Unidos en crisis por el fentanilo El fentanilo ha desencadenado una seria crisis de salud pública en Estados Unidos este año. Esta sustancia se ha popularizado mayoritariamente en jóvenes estadounidenses, lo que ha provocado un notable aumento en los casos de sobredosis y muertes vinculadas a los opioides en este sector poblacional. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de esa nación, cerca de 300 personas pierden la vida diariamente, sumando más de 110.000 al año. Sin embargo, este problema ha sido prácticamente omitido por las autoridades estadounidenses. Un nuevo rey en el trono de Inglaterra El 6 de mayo, transcurridos aproximadamente ocho meses desde el fallecimiento de Isabel II, Carlos III fue coronado solemnemente junto a su esposa Camila en una impresionante ceremonia. Un evento singular en Europa que el Reino Unido no había presenciado en 70 años. Todo lo que aquí he prometido lo cumpliré con la ayuda de Dios. Inicia una nueva carrera lunar Más de 50 años después de que concluyera la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, India logró en agosto de este año que su misión Chandrayaan-3 aterrizara con éxito en el desafiante polo sur de la Luna. Todos los países del mundo, incluyendo los del hemisferio sur, son capaces de alcanzar el éxito. A principios de septiembre, apenas unos días después de que el rover indio Pragyan comenzara a explorar la superficie lunar, la agencia espacial japonesa lanzó una sonda con la esperanza de lograr su propio alunizaje sin tripulación. La Tierra en Caos Las catástrofes naturales también formaron parte de este 2023. Un terremoto de 7.8 grados Richter en Turquía el 6 de febrero provocó la muerte de 56.000 personas. Otro en Marruecos de magnitud 7 provocó la muerte de 3.000 personas y la destrucción de 60.000 hogares. Según la Organización Meteorológica Mundial, el mes de junio de 2023 fue el más caluroso desde que se llevan registros, con temperaturas superficiales del mar sin precedentes y una disminución récord del hielo marino antártico. Además, en octubre de 2023 se marcó el quinto récord mensual consecutivo de altas temperaturas. El año 2023 es hasta ahora 1.43 grados centígrados más cálido que en la era preindustrial, y casi seguro que marcará el récord anual. La tragedia del sumergible Titán en aguas del Atlántico Las masivas muertes de migrantes africanos rumbo a Europa, la caída del dólar, el avance de China en la guerra tecnológica o la ampliación de los BRICS, son algunos de los titulares que ocuparon la atención mediática de este 2023. Muchas de estas noticias continuarán generando titulares en el 2024, un año que promete una agenda cargada de eventos geopolíticos, sociales y climáticos que podrían sorprender de manera positiva o trágica a la humanidad.